En este consejo de cocina les voy a enseñar cómo preparar de tres maneras los ajos, tenerlos listos en su refrigerador para la hora de cocinar. Y lo que vamos a necesitar para preparar los ajos son tres frascos, aceite de olivo y ajos. Vamos a empezar picando los ajos, la cantidad pues la que nosotros queramos, pero vamos a picarlo bien, bien finito. Miren, de esta manera, bien finitos. Ahora los vamos a poner en el frasco. Yo tengo este embudo para llenarlo y es mucho más práctico para que no se me tire por todos lados. Una vez que lo tengamos ya lleno, vamos a ponerle aceite hasta cubrir los ajos. Y así es como quedan. Lo tapamos y en el refrigerador dura bastante tiempo. Yo creo que yo tengo con los míos más del mes y están perfectamente bien. Vamos con el siguiente. Vamos a llenar este frasquito que tengamos con los ajos de diferentes tamaños, porque a lo mejor los queremos echar enteros en algún caldo o hacerlos en rebanaditas para algún platillo, pero ya los tenemos listos pelados. Lo tapamos y listo. Ahora vamos con los terceros. Ahora vamos a hacer la pasta de ajo. En un procesador ponemos los ajos, le ponemos aceite suficiente, lo molemos bien. Lo molemos bien, bien hasta que quede una pasta. Ya está lista. Ahora la vamos a poner en un frasco. Y esto es todo. Este frasco está más pequeñito. Pueden hacerlos del tamaño que ustedes quieran o como a ustedes les convenga más. Si en pasta, en trocitos o enteros. Pero es muy práctico. Nos vemos en el próximo consejo de cocina. Bye. Bye.